Siendo descendientes de Dios no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra es cultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado de ello y ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos Hechos capítulo 17 versículo 29 al 31 Descendientes de Dios, del Dios invisible Sí, eres descendiente, somos descendientes de Dios La divinidad del Señor está sobre nosotros por eso tenemos que andar con temor y temblor respetuosos dando honor al Creador nuestro no hechos por oro ni por piedras preciosas o por lo que brilla en esta tierra porque el hombre se deja llevar por lo que brilla más no por lo que hay adentro y pensamos que es la destreza del ser humano pero la verdad ha sido la destreza del Creador nuestro Señor nosotros hechos y esculpidos por el amor del Dios eterno por su amor y su sabiduría y su gracia y pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia donde nosotros no creíamos ni mejor dicho ignorantes de verdad de la gloria del Señor y por eso invita a que en estos tiempos nos arrepintamos y aquellos que no le han conocido puedan llegar al conocimiento de Dios y que podamos ver que el Señor juzgará al mundo con justicia y ha enviado a un salvador para juzgarlo con amor y por eso levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos por un hombre vino el pecado y por un hombre vino la salvación por Jesucristo y por eso tenemos la bendición y la gracia del Dios Todopoderoso que ha designado para nosotros al Salvador, al Mesías de Israel y declarar que podemos el Señor Dios Poderoso guiarnos en todos nuestros caminos que Él es nuestra guía y nuestra luz hoy convéncete de quién eres y de lo que puedes hacer por la realeza que hay en ti tú no eres cualquier persona eres un hijo de Dios un pueblo escogido precioso, real, sacerdocio Señor en esta hora bendigo a tu pueblo donde quiera que esté bendigo Señor a nuestras familias desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano tu pueblo Señor para que podamos ver tu gloria manifestada Señor y podamos entender la realeza que hay en cada uno de nosotros que fuimos escogidos Señor en medio de tu gozo y de tu gracia por tu divinidad Señor por tu perfección descendientes tuyos Señor gracias amén un feliz miércoles 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 un feliz miércoles